Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión no tendremos cosas que no sabías de sino que más bien tendremos cosas que todo Kpoper debe saber o cosas que todo Kpoper entiende Así que comenzamos Número 1, cambiar el web por el porqué En lugar de decir sí, decir ne En lugar de decir no, decir ani La primera palabra que aprendes es sarane Ese momento en el que te preguntan que quién es el chico que está en el fondo de tu celular y tú les dices que es tu novio Ese momento en el que te preguntan por qué tu vias parece una mujer Cuando te conviertes en Kpop fan, empiezas a pensar en casarte con un coreano Ese momento en el que te gustan dos personas de un grupo y no puedes elegir tu vias Desde que conoces el Kpop, tu meta es ir a Corea Todo Kpoper sabe qué significa esto Cuando las personas te llaman rara porque te gusta el Kpop Cuando una persona te pregunta que quiénes son esos chinos y tú le respondes, no son chinos, son coreanos Llamar a tu vias novio o marido Ese momento en el que ves una fancam Y piensas que tu idol te está sonriendo a ti Saber qué es la yeyekonda Las peleas de fans y antifans son toda una tradición No hay nada que te pueda obsesionar más que el Kpop Cualquier banda con gente bonita es un idol group Para ser un idol debiste haber sido trainee Cada canción de Kpop, sin importar la melodía debe tener un movimiento que le identifique Nada se le escapa a los netzins Algunos regalos de sus fans pueden ser extraños como por ejemplo estar escritos con sangre Alguien siempre dejará el grupo eventualmente En un grupo siempre habrá roles El líder, líder vocal, magne, bailarín principal, rapero, mascota, entre otros El nombre de tu grupo debe tener un significado inspirador Es completamente normal que uno de los miembros tenga fotos comprometedoras de los otros Tales como en el baño, durmiendo, etc. Después de todo, son miembros del mismo grupo Cada canción de Kpop por lo menos tiene que tener una frase en inglés Que esté prácticamente incorrecta no importa Solo serás un verdadero idol si tienes un comercial de pollo Chicos haciendo bailes de chicas es normal Que los chicos se parezcan a chicas sexys es normal Siempre debes tener algo que hacer que te identifique en los shows de variedades Para saludar y presentarse, cada grupo tiene su saludo Y este, la mayoría de las veces, viene acompañado con un movimiento de manos No te metas con los fanclubs Los escándalos sexuales matan tu carrera Los fanboys son tan locos como las fangirls Cada canción será acusada de plagio Como cuando las fans de Justin Bieber acusaron de plagio a Boyfriend Solo porque su nombre era igual a una de las canciones de Justin Bieber Bien hecho, fans Según ellas, solo por utilizar una palabra es plagio Las agencias tienen mucha influencia en la carrera artística Los idols casi siempre serán malos en matemáticas Los antis están en todas partes, a cualquier hora y en cualquier lugar Con el tiempo aprenderás a ignorar a los antis Nunca te cansarás de corregir a la gente que te dice que te gustan los chinos Jamás critiques a los fanclubs de los grandes del K-Pop Todo idol será acusado de haberse hecho cirugía plástica Todo idol debe aprender a quedar en ridículo en shows de variedades por lo menos una vez Casi cada canción debe tener un rap Sé lindo y gracioso y todos te amarán Nunca digas que Corea es gay Nunca trates de evadir el servicio militar Todos aman a Tae Yang aunque no les guste Big Bang Todo grupo idol tendrá un integrante que será rubio en alguna época El delineador en los chicos es normal Es difícil elegir a tu idol favorito de los grupos Te dolerá cuando algún grupo idol se desintegre Aún cuando no seas fan Siempre hay un idol chistoso en cada grupo Muchos idols vinieron de Estados Unidos Espera protestas si algún miembro del grupo se va Las canciones de los grupos solo serán recordadas si tienen algún baile pegajoso Si los miembros del mismo sexo se besan se considera lindo Pero si los idols de diferentes sexos se besan es un escándalo Cada grupo tiene antifans y todos los grupos serán comparados en algún momento Siempre te encontrarás a ti mismo intentando hacer una coreografía de algún idol Rara vez te saldrá bien Los idols prefieren sacar mini álbums que álbums completos Al menos un miembro de cada grupo será actor Siempre debes estar preparado para defender a tu idol Cada idol deberá tener una frase que los identifique al presentarse Nunca estarás seguro de la edad de los idols Pueden ser más jóvenes de lo que parecen O aparentar más edad de lo que tienen Cuando tu idol junta un millón de visitas en YouTube Tú apoyarás al menos con el 20% de ellas Un idol de 14 a 15 años es completamente normal No entiendes el significado de algunas canciones pero las amas Quieres que tu idol venga a tu país Los bailes extraños son más populares Ves un programa en el que tu idol sale por menos de 15 segundos pero eres feliz Un idol puede debutar en USA sin siquiera saber inglés Prefieres ver el Gallo de Ayun y los Mama que el Grammy o los premios MTV Cada idol necesita tener un nombre genial para su fan club Cualquiera puede ser fan un día y al siguiente ser antifan Siempre habrá una historia graciosa de los idols en su dormitorio Los fans saben más de la vida de los idols que ellos mismos Si algo le pasa a algún idol los fans se deprimen como si les pasara a ellos Los idols de 17 años pueden tener videos para mayores de 19 años Cuando alguien dice una palabra que te recuerda a alguna canción de K-pop Terminas cantándola y bailándola en público Y nadie te entenderá Las fans les dicen opa a todos aunque no sean más grandes Por lo que los chicos rara vez les dirán uni a su artista favorito Es normal ver una entrevista de un idol favorito Sin subtítulos y aún así reírte Para los fans internacionales cada vez que alguien habla de un grupo local Tú dirás Corea es mucho mejor Los fans saben más de lo que pasa en Corea del Sur que lo que pasa en su propio país Habré dudado que Ren es hombre Si eres VIP y te han preguntado qué grupo te gusta Y has dicho Big Bang y ellos han pensado que te refieres a una serie de televisión En lugar de cantar Feliz Navidad en español Cantas Feliz Navidad pero en coreano Tu bias es tu chico ideal Ese momento en el que intentas comer con palillos como si fueras coreano Ese momento en el que sabes que no tienes dinero para un concierto Pero recuerdas que Taehyung no tiene dinero para comprarse una playera y se te pasa Que tu mamá te descubra viendo opas sin playera Y que tú le digas que es para una tarea Cambiar tu estilo de vestir igual que la de tu bias Decir la palabra bias Cuando tu idol revela a su chica ideal y tú eres totalmente opuesta Reproducir un video de K-Pop una y otra vez sin parar Cuando conoces el K-Pop y te gusta Todas las personas coreanas que ves te parecen cool Cuando tu grupo gana algún premio y tú te sientes como si tú también lo ganaras Dejas de hacer la tarea para ponerte a ver opas guapos Buscar actualizaciones de K-Pop y ver shows de variedades en YouTube Cuando un idol revela su relación con una celebridad coreana Y las fans buscan su perfil de Facebook para insultarla Y que su opa se dé cuenta que ellas son mejores que ella Y se case con la fan Cuando tu grupo está teniendo un concierto en Corea Y tú te pones a pensar Bueno me pondré a buscar fancams y fotos del concierto Cuando tu bias llora, tú lloras Cuando tu bias ríe, tú ríes Cuando tú estás viendo videos musicales y solo ves a tu bias Cuando tú estás pensando en una forma de teletransportarte a Corea Dices homo y algo demasiado Y llamas a tus amigos chingu Accidentalmente cuando contestas el teléfono dices Yo boceo Todo el tiempo estás comiendo arroz Y te sientes cool comiendo con palillos Quererte pintar el cabello o hacerte un corte como el de tu idol Ver a tus idols hacer el Giyomi Saber que en Corea uno más uno es igual a Giyomi Saber contar por lo menos hasta Z Hana, Dul, Z Bueno esto ha sido todo por este video Dale like si te identificaste con alguna de estas cosas Y si llegamos a los 500 likes subiré otro video como este Y de que te gustaría que fuera el próximo video Déjame tus sugerencias en la caja de los comentarios Comparte este video con tus amigos kpopers Y no te olvides de suscribirte para mucho más Y no te olvides de suscribirte para mucho más